Gracias a Dios la gente me ha estado con cariño y respeto. Somos igual que todos, ¿no? Trabajo, hago varias cosas. Tengo empresas, más mi chucuy, igual me va bien, ¿no? Igual ganó mi plaza. A veces bien, a veces mal, a veces realmente paso el mes arrasando. Tú no, ¿no? Tú con Canillo estás ahí bien, ¿no? Si quieren, trabajan. A mí me gusta hacer algo en la vida. Igual, pues, mi gran sueño es tener un zoológico y llevar a un montón de animales. Primero tener mi tigre, obvio. Y ojalá que sea blanco, una albina. Pero creo que es muy difícil. ¿Qué haces durante el día? Dinero, en general. Llegar hasta la casa, juntar. Y obvio que mi hija es lo primero, pues. Pero a ella no la nombro porque primero la aseguro y después el resto, ¿caché? ¿Y con la mamá te llevas bien o no? Sí, buena madre. Excelente. Nada que decir. Esto es raro, ¿eh? Como que me doy cuenta que estoy esperando siempre. Ah, claro. Esperás que los demás estén como vos. Espero siempre, bueno, a vos obviamente, porque siempre repartís vos. Entonces, como que siempre espero a que vos te sirvas y que estés lista para empezar a comer. Pero la gente lejos de hacer eso. Se preocupan de ellos, en verdad. No le importan los demás. Pero como yo no soy así, me sorprende que los demás sí lo sean. No sé qué es lo más difícil de acá, igual. Pero sí sé que resistir no es ni al hambre ni a las competencias, a la gente. Sí, sí, la parte psicológica es la más fuerte. La injusticia, la incivilización. Sí, el que se traigan en la cara y que les chupa un huevo el premio. El que no respetan tu forma de pensar. Lo que estábamos hablando ahorita, Mario y yo, era de hacer una inversión para nosotros en caso de ganar. O sea, lo que es la comida para todos y una inversión extra. Extra para nosotros. Me parece genial. Porque luego yo le digo a Mario, güey, pues agarramos una tentación en una de esas, pero también para nosotros. Me dice que no, ahorita en lo que fui por esa madre. Es ilógico hacerlo porque se va a volver en un tú por tú. Exacto. Y ellos van a... Tenemos que diferenciar. Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ganar una competencia y hacer una... Una compra inteligente, sí. Sí, listo. Y ya, algo especial para nosotros. Hacemos una compra base que compartiremos con ellos. Y después algo extra, nosotros por no haber caído en la tentación. Y al fin y al cabo, eso sigue siendo una compra inteligente. En eso estoy totalmente de acuerdo, no lo había pensado. Yo tengo una familia más linda que la gente. Y yo voy a tener un honor muy lindo presentarse. Muy, muy linda, papito. Y vamos a ser amigos, de verdad, compadre. Yo no soy falso, Boris. No, yo tampoco. Y yo te voy a buscar. Y te va a encantar a mi familia, hermano. Te va a encantar. Vos te vas a enamorar de mi familia. Nosotros somos gente súper linda, sincera. Yo en la casa soy puro chiste, Boris. Me río, yo cocino. Soy cariñoso. Si se quedan en mi casa a cada rato preguntando cómo estáis, si tenés frío, si tenés calor. No, yo soy de verdad, po. Te hago sentir en mi casa. Boris, si tenías hambre, anda tú, el frigideiro. No, no, hay problema de esperarme a comer alguna, ¿cachayo? No, déjese todo que soy yo, bo. No, 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 no.